Música 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 Y todo lo que ha pasado en el que ha pasado. Y a escuchado y a avance. Uite que tengo un patrín y el sorobo que me ha sumido. ¡Multo que no a avance! E de vida, entonces escucha me ha pasado. Después de lo que ha analizado lo que ha realizado, se empiegue y se escote. ¿Cómo se dea? No, 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 no. ¡Multo que no, 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 ¡Cughta! 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 ¡Cuando! ¡Cughta, perdón! ¡Inclusión, la compañía de照�uania! ¡Cuándo! ¡No se va a pasar mucho! ¡Inclusión, las le dynas! ¡Y, si no te acaban! ¡Cughta! ¡Potó! Soncova, pese de me, se crea ca un floriz, ca un módric, ca un pán, ca un firme de la tafé. Pare ca piatra, iute ca săgeata, pare ca fier, iute ca ocel. Anul noce vine, cu piche sănire, și cu sănătate, și cu spătătate, să năsăști cu spara și danța. Fiindrez, 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 am urtea, să trăiți, am urtea, să trăiți, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!